Veamos cómo filtrar los datos de nuestras tablas dinámicas, en este caso tablas dinámicas relacionadas con el modelo de datos. Bien, tenemos esta tabla dinámica en la cual hemos podido seleccionar campos de las distintas tablas relacionadas en el modelo de datos, ahora mismo están las categorías y el precio total y queremos filtrarla. Bueno, vamos a hacer un repaso por lo que podemos hacer, por ejemplo podríamos cogernos del campo de la tabla clientes, podríamos coger los nombres de clientes que están aquí y ponerlos en las columnas con lo cual tendríamos los datos para cliente y columna, voy a quitarlo para que sea mejor, también podríamos poner categorías y dentro de las categorías irnos a los códigos de producto que tenemos aquí. Bueno, los hemos traído a los detalles de órdenes y aquí tendremos el nombre del producto, fijaos nombre de producto, pues podría ponerlo aquí debajo y tener agrupado por categorías y luego por nombres de producto, puedo filtrar esto aquí en etiquetas de fila, puedo filtrar por nombre de producto o por categoría, lo que quiera, imaginaos pues nombres de producto, filtros de etiqueta, tendrían que ver con la etiqueta que empiecen por B, pues aquí teníamos solo, pues todos los que empiezan por B, vamos a quitar este filtro, si no lo vemos aquí nos teníamos que ir al filtro nombre de producto y borrar el filtro, bien, y también podríamos ponerle un filtro de valor, fijaos, puedo venirme aquí y decirle que quiero por nombre de producto, filtro de valor, que aquellos productos cuyo valor sea mayor o igual a cinco mil. ¿Qué campo? Pues suma de precio total que es el que tenemos puesto aquí, entonces me voy a poner solamente aquellos que hayamos vendido más de cinco mil en todo el periodo. Puedo combinar estos dos filtros y puedo quitarlos, acordaos que aquí arriba es donde podemos cambiar de uno a otro para quitarlos todos. Los filtros también podemos incorporarlos de otro campo aparte, bueno, esto se ha podido hacer en las tablas dinámicas de hace mucho tiempo, podemos venirnos por ejemplo a clientes y con el nombre del cliente, venir aquí y filtrar estos datos por, por ejemplo, para un cliente, podemos buscar el nombre del cliente, podemos seleccionar por ejemplo la taquería Antonio Moreno y vemos que es lo que nos ha comprado, etcétera. Pero tenemos otra manera de filtrar que se ha incorporado ya hace bastantes versiones de excel que se llaman slicer, son en español segmentación de datos. Si yo ahora quiero por ejemplo poner un slicer de categoría, me puedo venir aquí a detalles de orden, venir a categorías, darle al botón derecho y decir agregar como segmentación de datos. Fijaos, es una manera de filtrar mucho más gráfica en el cual me salen todos los valores aquí, estarán resaltados aquellos que se puedan seleccionar de acuerdo con otros filtros que hayan y aquí podría decir que quiero carnes preparadas o carnes preparadas y apretando el control postres dulces. ¿De acuerdo? Fijaos que esto reacciona, están relacionados el filtro con el, con el slicer. ¿Qué ventaja tiene el slicer? Pues aparte de ser más gráfico que permite enlazarse con varias tablas. Podemos un slicer que hemos creado una tabla, así como el filtro es sólo para esta tabla, el slicer puede trabajar con otras tablas. Supongamos que nos venimos aquí e insertamos una tabla dinámica que fijaos ya me dice sobre el modelo de datos directamente y a esta tabla dinámica lo que vamos a hacerla es resumirla por nombres de clientes, filas y aquí en valores voy a venirme a detalles de orden y importe como es precio total, valores. Bien, yo lo que quiero es que veáis, voy a hacer esto más pequeño, lo muevo aquí y en principio yo cambio esto y esta tabla se queda igual, pero si yo ahora me vengo aquí a opciones, hay varias maneras de hacerlo, estás teniendo el slicer seleccionado de ir a opciones, vamos a conexiones del informe y le digo que la tabla dinámica cuatro también tenga que ver, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora si pongo aquí panes y galletas, fijaos que, o quesos, fijaos que esto también se me está cambiando, están relacionadas ambas. ¿Qué ventajas tienen uno y otro? Bueno, aparte de que este es más gráfico y que puede trabajar con varias tablas a la vez, el filtro tiene la ventaja de que para trabajar con muchos valores, aquí solamente tenemos estas categorías, pero si tuviéramos que trabajar con todos los clientes, que fijaos cuántos hay, pues podemos filtrar por nombre de empresa y podemos seleccionar, también podemos con el control, podemos seleccionar, no, con el control no, con seleccionar varios elementos, podemos seleccionar varios, pero sólo sobre una tabla. Ahora al estar enlazadas, todo lo que seleccionemos aquí también nos va a afectar aquí, de forma que se puede hacer de una manera indirecta que el filtro que usemos aquí afecte a otras tablas, aunque en realidad lo que estamos haciendo es afectar al slicer o al segmentación de datos en español y el segmentación de datos nos afectará a esta otra. Como veis tenemos dos maneras de filtrar que sí que nos ha afectado, porque como esto afecta a esto y este afecta a este, pues nos ha afectado a la otra, que podemos combinar. Lo bueno de los slicers, vuelvo a repetir, es que nos sirven para afectar a varias tablas.